Esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez enamorada daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover vi gente correr y no estabas tú. Oh, 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 oh. Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover vi gente correr y no estabas tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!